Mike Tyndall, un caballero conocidísimo en Inglaterra y en muchísima parte del mundo por ser deportista además esposo de Sarah Tyndall, la hija de la princesa real Ana de Inglaterra sobrina favorita del rey Carlos III, mira como vamos concadenando todo ha sido entonces precisamente Mike Tyndall quien pareciera que está dividiendo en facciones a la familia real inglesa lanzando una dura sentencia en contra del príncipe Harry y dividiendo nada más y nada menos que a dos hermanos a los más poderosos de la mancomunidad de naciones de Inglaterra, el rey Carlos III y su hermana la princesa real Ana de Inglaterra así que prepárate que eso está muy pero muy fuerte y está sucediendo ahorita en pleno Halloween al final de octubre y nada, te lo venimos a contar de primera mano en este, tu canal de siempre, Informativo Real de inmediato entonces te pido como siempre un me gusta grande para este vídeo también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que uno lo ha clicado para que así todito nuestros contenidos les llegue, ¿sabes a quién? a ti que te merece lo mejor, lo mejor ya tú sabes de primera mano y gratis de inmediato te pregunto, ¿apoyas a Mike Tyndall en su ataque contra el príncipe Harry o más bien apoyas al príncipe Harry? déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios y de inmediato a producción cuéntanos qué dijo el esposo de la prima del príncipe Harry porque es que Mike Tyndall está provocando una durísima fricción en el entorno de la familia real inglesa escuchamos con muchísimo, muchísimo detenimiento, por favor producción hola Orlando y de momento traigo esta noticia del portal digital mirror.co.uk es que Mike Tyndall, exjugador de rugby y esposo de Sarah Tyndall, sobrina del rey Carlos ha publicado el libro The Good, The Bad and the Rugby Unleashed junto a sus co-anfitriones del podcast y es que en el libro de James Hoskell, uno de los presentadores relata una broma de Tyndall sobre el príncipe Harry, que se volvió viral en redes sociales y es que Tyndall contó en un evento en vivo que fingió golpear a Harry en una fiesta en el año 2003 lo que generó gran controversia cuando el biógrafo de Harry y Meghan, Omid Scooby, defendió al príncipe en redes a pesar de este revuelo, Tyndall asegura que le da cero importancia a estos comentarios aunque Hoskell señala que algunos defensores de Harry son especialmente críticos en redes además Tyndall reveló en el libro cómo era realmente la difunta reina y el drama que rodea a la familia real aunque él y Sarah no tienen funciones oficiales, mantienen una relación cercana con miembros importantes de la familia como los príncipes de Gales Tyndall dedica un capítulo a compartir su experiencia junto a la reina y cómo es realmente la vida en la realeza desde su visión este libro promete revelar una cara desconocida de la realeza británica y sus tensiones internas ahora le doy el pase a Orlando, cuéntanos cómo ha reaccionado el público ante las impactantes declaraciones de Tyndall ¿podría sostener sus opiniones tras estas controversiales revelaciones? pues mira que está fuerte, está fuerte porque el público no quiere más confrontación el seno de la familia israel inglesa lo que desea, lo que deseamos todos es la paz, la tolerancia, el diálogo y que al fin podamos ver a rey Carlos con sus dos hijos, Harry y Guillermo pero para Mike Tienda las cosas no están tan claras cree que todavía falta mucho para la reconciliación y más bien, como dicen por ahí, mete la poeta en contra de Harry algo que a algunos les ha gustado y a otros no entre esos, el mismísimo rey Carlos III el cual no ha ido precisamente a reprender al esposo de su sobrina ha ido es a reprender a su hermana, la princesa real Ana por no tener control sobre el esposo de su sobrina Mike Tyndall un instante clave en donde para el rey Carlos III todo se trataría de un descontrol de la familia de la princesa Ana de su hermana y le exige explicaciones provocando entonces de esta manera el polémico Mike Tyndall unas tremendas divisiones en el seno de la familia real inglesa y demostrando una vez más que para el rey Carlos es necesario y meritorio el regreso, que vuelva el retorno del príncipe Harry a la familia real inglesa no quiere más pleito, no quiere más guerra, no quiere más conflicto ante esto te pregunto, ¿estás del lado del Mike Tyndall o del rey Carlos III y del príncipe Harry? déjame saber tu opinión acá abajo en el cuadro de comentarios y mantente pendiente, pendiente, pendiente de lo que te seguiremos contando en momentos en este tu canal favorito, informativo y real muchísimas gracias